Familiares del preso político José Santos Sánchez demandan atención médica urgente para el activista originario de Masaya, a quien según su abogada defensora le han negado el derecho de recibir tratamiento médico pese a que ya cuenta con la orden de un juez. Es la tercera ocasión que el opositor José Santos Sánchez, originario de Masaya, se encuentra detenido. Es un caso emblemático porque en la primera captura lo hicieron cavar su propia tumba, además de desmayarlo a culatazos. En la segunda ocasión amenazaron con tirarlo al cráter del volcán Masaya y ahora le sembraron drogas, pese a la orden de la jueza Adela Cardoza para que sea remitido al médico forense, pero este no acata. Pareciera tener pecho de lata donde no entra sentimiento humano alguno. Desde un inicio, porque José Santos, la primera captura fue torturado. Cuando él fue escarcelado bajo la ley de amnistía, fue nuevamente capturado y fue llevado, lo golpearon y fue llevado al cráter del volcán de Masaya que se le conoce y ahí fue otra vez golpeado por las autoridades policiales. Entonces a él lo recapturan por tercera ocasión el 12 de noviembre de este año, donde también lo golpearon brutalmente al momento de su captura y pues las condiciones de salud de José Santos a ciencia cierta se desconocen porque no se nos ha permitido que sea valorado y que un médico, que un especialista sea el que determine las condiciones de salud de José Santos. Lo que nosotros podemos saber es los síntomas que él les narra a sus familiares al momento de la visita. Él tiene hinchazón en asienes, él se desmaya porque la autoridad judicial igual en este oficio pide que se remita a José Santos Sánchez o al Instituto de Medicina Legal y a la vez ordena a la juez que los funcionarios del sistema penitenciario le informen a ella, a la autoridad judicial, del cumplimiento de la misma. Yo veo mal a mi hijo siempre que llego a verlo. Yo le pregunto, pero te están dando medicamentos, no le pasan el medicamento que a uno le pasa, entonces que me lo dejen libre para ver qué hacer yo afuera. Que me lo dejen libre lo más antes posible, porque mi hijo es inocente lo que lo están acusando. Y está bastante mal, yo lo veo bastante mal allí. Y por eso yo veo que me lo dejen libre, si no me lo van a atender allí, que me lo dejen libre y yo voy a ver qué hago. No quiero que mi hijo se muera allí en la cárcel. ¿Cuándo fue la última vez que lo vio? El lunes. ¿Y qué le expresó él? Que se había desmayado en la noche y lo sacaron. Y le dieron tratamiento, no solo me preguntan, me preguntan, nada que tiene, que le duele y no le dan tratamiento. Ahora no le dan algo, que acepten lo que nosotros les pasamos, que es para el dolor de cabeza que le recetó el médico, no se lo pasan. No acatar la orden de un juez, todo funcionario público comete un delito y la pena podría ser de uno a tres años de cárcel. Con cámara de Erasmo Hernández, José Abraham Sánchez, Acción 10.